Condenados a vivir sin los servicios médicos de calidad, habitantes del poblado San Isidro Poniente han perdido la ilusión de ser tomados en cuenta, pues los repetitivos llamados han sido ignorados por la Secretaría de Salud. Santos Nicarnor Cetina Camal, subdelegado de la comunidad, dijo que de nada ha servido hacer público el problema que enfrentan en el tema de salud, ya que las familias mayas siguen estando con el desinterés de la CESA. Una emergencia, tiene que salir acá, está en la cabecera municipal y una emergencia, llegaría aquí un enfermo está muerto, aquí en la cabecera municipal. Esto no ha llegado ningún beneficio, aquí ni en otras comunidades cercanas de aquí, en la comunidad de San Isidro Poniente, ha escuchado que ha llegado uno que pusiera algún centro, como diría, una clínica para que vaya, una emergencia, hasta ahorita no ha llegado ninguno de esos. Hizo notar que seguirán viviendo bajo enormes gastos por enfermedades leves ante los traslados hasta la cabecera, consultas médicas y adquisición de fármacos en negocios privados, aunque también corren el peligro de morir por falta de atención o el factor económico en el hogar. Finalizó exhortando de nueva cuenta, ya que en la ruta poniente siguen siendo ignorados por la CESA. Para Canal 10 se informó Juan Ojeda.